Bienvenidos amigos a un nuevo video de American Farming Chicos, en el día de hoy les traigo un tutorial de cerdos Para que ustedes puedan entender como funciona el apartado de la crianza de cerdos Venta y todo lo demás que tienen que saber para poder pues andar vendiendo cerdos Que si bien es rentable, bastante, pero pues se necesita mucho alimento Entonces yo por eso es que tengo por allá sembrando habas de soja Y por acá en el otro campo también tengo habas de soja Yo les recomiendo que lo hagan así, ya más adelante ustedes tendrán más campos Entonces será más fácil la alimentación Pero al principio puede llegar a ser un poco complicado Bien, entonces vamos a empezar desde cero para que ustedes entiendan como vamos a empezar y todo lo demás Primero que nada en este remolque que nos regalan al inicio Vamos a ir a la venta de animales chicos y vamos a comprar los cerdos ¿Cuáles cerdos vamos a comprar? Bueno, vamos a comprar chicos estos que dicen sow, ¿vale? Y solamente vamos a comprar cuatro porque en el recinto solamente podemos tener cuatro cerdas Estas cerdas que están aquí son las que nos van a producir a nosotros cerditos Sí, así que solamente podemos comprar cuatro Una vez que hemos hecho eso, lo siguiente sería pues alimentarlo Y la alimentación se lleva a cabo en este sitio de aquí chicos La de los cerdos, ¿vale? En este juego hay dos recintos, ahorita estoy con el de las cerdas que es donde vamos a criar los cerdos Aquí una vez que nos paramos con el remolque aquí nos aparece este botón de acá Y nosotros le damos ahí a accionar y de inmediato pues entonces se pone a descargar el alimento, ¿vale? Ahora chicos, una vez que tenemos ya las cerdas en el recinto Y tenemos ya el recinto alimentado Pues entonces lo siguiente sería dormir un poco para que pues estos cerdos empiecen a producir Estos cerdos van a producir de seis a ocho cerditos en cada tres meses, ¿vale? Cada uno, ojo, cada uno de estos va a producir de seis a ocho cerdos En total pues podrían estar produciendo de veinticuatro a treinta y dos cerditos en tres meses Las cuatro cerdas que podemos tener en el recinto Así que muy importante tenerlas alimentadas Y por cierto, las cerdas solamente pueden producir ocho veces en su vida Así que una vez que hayan pasado ocho meses, ocho veces, ¿vale? Es decir, ocho camadas Pues ya no te van a seguir produciendo, así que véndelas Bien, ahora simplemente sería pues adelantar el tiempo Para que empiecen a sacar sus primeros cerditos Muy importante pues tener el recinto alimentado, ¿vale? Acá en el apartado de animales nos sale el feed Que es el porcentaje de alimentación que hay en el recinto Y manure sería el porcentaje de estiércol que va saliendo Acá donde dice growth sería el crecimiento Es decir, el tiempo que ya llevan para tener su siguiente camada, ¿vale? Y acá cuando el cerdo está en blanco Significa que está bien, todo bien Cuando se ponen amarillo es porque tienen hambre Y cuando se ponen rojo pues ya peligro ya la cosa No los pongas en rojo El recinto este que te acabo de mostrar, ¿vale? Tiene una capacidad para almacenar 60 cerdos, ¿vale? Sí, ya te dirás, Eder, pero no me dijiste que cabían solamente 4 cerdas Sí, 4 cerdas, pero acuérdate que las camadas también se pueden tener aquí Ya que hay que destetarlas Y el proceso de destete lleva un tiempo Ya vamos por marzo chicos y quiero enseñarles aquí de inmediato Que el crecimiento, acá donde dice growth Ya está llegando casi a la línea de arriba Eso significa que ya dentro de poco van a estar entonces sacando su camada Ok, ya estamos en abril y en cualquier momento van a salir los cerditos de esta primera producción Ahí como puedes ver, acaban de salir los cerditos chicos Y entonces ya empieza entonces la labor de destete Esta labor de destete va a demorar un tiempito amigos Pero pues de momento se van a quedar aquí Cuando los cerditos salgan aquí a pastar o a enlodarse por aquí Bueno, no hay lodo aquí Significa que ya están destetados Pero en este momento no los podemos separar de su madre Así que todavía no te recomiendo que quites el tiempo de 100x Si nos vamos al apartado de animales Voy a poner esto primero en 1x para que no se me pase el tiempo Si nos vamos al apartado de animales chicos Vemos que ahora las cerdas En donde dice growth La línea amarilla bajó hasta el final Eso significa pues que ya van a empezar una nueva camada Y tenemos acá entonces los piglets Que serían los cerditos que no están destetados todavía Como puedes ver apenas tienen 0.5 meses Y pesan apenas 10 libritas Ya están por la mitad de su crecimiento Cuando tienen un mes ya se destetan Entonces esta línea amarilla habrá llegado hasta el final Y empezaría un nuevo ciclo para los cerdos Que sería que ya están destetados Vamos a esperar ese ciclo Seguimos en 100x entonces Muy bien chicos ya están destetados Los primeros cerditos La primera fue esta cerda de acá Bueno ya todos Perfecto ya están afuera Significa que ya están destetados Por lo tanto estos bichos de aquí Van a estar comiéndose el alimento de las cerdas Ahora el proceso siguiente chicos Será entonces transportar a todos estos cerdos Cerditos que dicen winner Que significa que ya está destetado Hacia el siguiente recinto Vale como puedes ver Pues esto ya tienen un peso aproximado de 30 libras Todos con 9 meses Y como puedes ver empezó una nueva línea amarilla A avanzar Esa es la línea para convertirse en cerdos ya entonces adultos Bien como puedes ver tengo 35 animales en este recinto Que es el de crecimiento donde están las cerdas Y lo importante acá será como te dije Cambiar estos cerdos que dicen winner Hacia la siguiente granja Para que no se estén comiendo el alimento de las cerdas Y así puedes ahorrarte un buen alimento ahí vale Entonces solamente alimenta del otro lado Vale así que eso es lo que recomiendo yo Pero si los quieres dejar aquí hasta que sean cerdos grandes Lo puedes hacer vale Entonces nosotros nos vamos a ir al camión Vale al remolque A ver No abre Que mal no abre Bueno podemos tocar acá y cambiamos Ya tengo alimento para recoger Ok entonces Tu remolque te recomiendo que lo tengas siempre estacionado en este sitio Y tocas acá Y de inmediato le das donde dice Load winner Vale Eso significa que vas a cargar en tu trailer Todos los cerdos que ya están destetados No le des a load mother Porque solamente vas a cargar en el trailer Las mamás cerdas Así que cargamos ahí Y este remolque solamente tiene una capacidad de 27 Vale Así que se van a quedar unos cuantos acá en el recinto Porque acuérdate que Oye producí 32 A ver 27 28 39 30 31 Ah bueno me salió de 31 Como te dije antes Pueden producir De 6 a 8 Cada uno Vale Así que llevamos esto al siguiente recinto Que es el de acá Y ahora vamos a ver como es el comportamiento en este recinto de acá Que seguramente no tiene alimento Porque acabo de Meter unos animales acá Ahora chicos Nos paramos en este sitio de aquí Le damos ahí al botón de acción Y Vamos a ver Que tenemos el botón de Descargar todo Y tenemos acá La capacidad total Del recinto Yo tengo 89 Cerdos De momento Y como puedes ver Puedo tener un máximo de 100 Si yo me voy Ahorita a barn Vale Vamos a ver todos los cerdos Que tenemos En el recinto Como puedes ver amigo Pues yo tengo ahorita Una buena cantidad de cerdo Que ya están listos Para la venta El peso máximo De los cerdos Es de 325 Animales Entonces Estos animales En 7 meses Estarán llegando A esa Madurez Lo importante Sería que lo quites Vale Que lo saques del recinto Para que No te estén comiendo El alimento Que los otros cerdos Que no están En su peso máximo Puedan lograrlo Como puedes ver Estos cerdos de acá También tienen 7 meses Pero no pesan igual Esto es porque Se quedaron sin alimento Y por supuesto De que ya no están creciendo También acá En este recinto Tengo otros Puercos Que tampoco Están avanzando Porque el recinto Se quedó sin alimento Así que es muy importante Que los llenes Bien Vamos a descargar todo No va a caber todo Obviamente Porque claro No hay suficiente capacidad Vamos a ir al menú De acción Chicos Y vamos a irnos A la portada de animales Y acá podemos tocar El botón Que dice Hawk Farm Y vamos a ver De que No hay alimento En ninguna Vale Hay Estiércol Eso sí que es cierto Y bueno Acá como puedes ver Los animales están en amarillo Significa que tienen hambre Todavía no están en rojo Eso es bueno Así que no dejes Que estén en rojo Y bueno Como puedes ver Pues Hay ya animales Que están listos Para la venta Entonces chicos En este momento Lo que voy a hacer Es devolverme acá Al recinto Y voy a cargar En el trailer Los cerdos grandes Vale Nos vamos al apartado De barn Y voy a cargar Los cerdos grandes Que ya me los voy a llevar Para la venta Le doy ahí Donde dice Load 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 Hasta que el remolque Se llene Perfecto Ya el remolque Está lleno Ahora Me voy a ir al trailer Y voy a descargar Entonces los cerditos Pequeñitos Le doy a un load Un load Un load Vale Ahí vas Esto se hace manual Aquí porque claro El recinto está lleno Y no puedo descargarlo Automáticamente Acá le doy a Load Vale Perfecto Ya está lleno el trailer Y voy a seguir descargando Entonces los cerdos Que tengo por acá Ahí está Me voy a la granja Y sigo cargando Entonces Los que están listos Vale Me quedaron cuatro cerdos Grandes en el recinto Ahora Viene el proceso de venta Chicos Un proceso Un proceso bastante divertido Y delicado Porque tienes que fijarte Mucho acá En el mercado A como está el precio De los cerdos Vale El precio de los cerdos Amigos está acá Dice pork Vale Y que casualidad En este preciso mes Tenemos el precio máximo Que sería 72.89 dólares Por quintal Si CWT Significa quintal A cuánto equivale un quintal A 100 libras Es decir Que te van a estar pagando 72.89 dólares Por cada 100 libras De peso De el cerdo Yo te recomiendo mucho De que te esperes A que el Mercado Llegue al precio máximo De cerdos De la venta de cerdos Porque si lo vendes Por acá Pues esto será Pérdida Hombre No será mucha ganancia El único sitio Que tenemos Para vender los cerdos Sería donde los compramos Las mamás cerdos Anteriormente Así que vamos a ir Para allá de inmediato A vender todos Estos cerdos Y pues nada Cobrar La parte buena Del negocio Chicos Cobrar Así que vámonos De inmediato Con los cerdos Grandotes Que tenemos Muy bien Ya estamos acá En Livestock Chicos Y nos vamos a posicionar Donde dice Cell No el de Goku Acá vamos a vender Nuestra producción Chicos De cerdo Vamos a tocar El botón este verde Y de inmediato Nos manda al mercado Chicos Cada animal Ahorita Me está pagando Un total De 236 dólares ¿Vale? Por el peso De 325 libras Esto por cada animal ¿Vale? Así que Lo voy a vender todo Para que te veas Cuanto tengo yo Bueno Voy a vender uno Para que veas Pues el valor Ahí está Vendido Acá te sale Arribita Y ahora sí Los voy a vender Todo Listo Todos vendidos A un total De 5488 dólares ¿Vale? A mí todavía Me quedaron cerdos Acá chicos Así que Los voy a cargar Al trailer Me quedaron 4 cerdos Que los voy a ir A vender de inmediato Para aprovechar De que estoy En el máximo De precio Del mercado ¿Vale? Me van a estar Pagando lo mejor Bien Pero también Dejé unos cerditos Por acá Y no quiero Que se estén Comiendo la comida De las cerdas Así que Voy entonces A cargarlas ¿Vale? De barn Los voy a pasar Hacia El remolque ¿Vale? Ahí estaría Listo Vamos a pasarlas Entonces para el otro sitio Como pudiste ver Amigo Esto no es un proceso Difícil Tampoco demora mucho La verdad Es que solamente Que tienes que estar Pendiente Y tener pues Alimento Para tus animales Bien Yo puedo vender Eso si te recuerdo Puedo vender Todos los cerdos Apenas salen Del destete Pero lo mejor Sería pues Claro Alimentarlos Hasta aquí El tutorial Amigos Espero que les sirva Espero que les haya gustado También Y que ustedes se conviertan En porcinocultores Creo que así se dice Bueno chicos Nos vemos en la próxima Recuerda reventar El botón de like Compartir el video Para que las demás Personas se enteren Pues como tener Sus cerdos Y todo lo que tienen Que saber Con respecto A esta crianza De cerdos En American Farming Chicos Nosotros nos vemos En la próxima Ya yo sigo Con las tareas De alimentación Y todo lo demás Para vender Todos esos animales Por cierto Estuve haciendo un cálculo Y vendiendo Cerca de 100 Bichos Que podemos tener 100 Nos estaríamos ganando Entre los 27 Y 30 mil dólares Si Con los 100 Así que pues Ya será cuestión De ver el mercado Y todo lo demás Nos vemos en la próxima Amigos Un saludo Y un abrazo enorme Para todos Chao